Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Gracias por continuar en tu programa Conocer Bien y esta tarde estamos hablando sobre la veneración a la cruz. Hemos visto el simbolismo que tiene ese cruce, ¿por qué esta palabra? Bueno, precisamente porque una parte horizontal y otra parte vertical se unen y es conocido como cruz. Habíamos visto que en 1960 se había suprimido en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica esta celebración del 3 de mayo, pero al ver que en México ese día se celebra en todas las obras el Día del Albañil, pues triunfó la fe de los albañiles y hasta la fecha encontramos sus cruces engalanadas en todas las obras del país en una fiesta que comienza muy temprano con el estallido de los puertos. En cada construcción se hace la celebración del Día de la Santa Cruz, siendo el padrino o patrocinador de la misma el arquitecto, el ingeniero o el patrón. En la víspera los albañiles fabrican una sencilla cruz con madera de desperdicio, la cual es bendecida por un sacerdote y colocada a primera hora en la parte más alta de la construcción, mientras se lanzan al aire los cohetes que indican el inicio de la fiesta. La adornan. Esta cruz en la antigüedad no era adornada. Cuando llegan aquí a México y colocan los evangelizadores esa cruz, los nativos mexicas observan que le falta algo y ellos la adornan, la pintan, le colocan papel. Es por eso que en la tradición actual esa cruz va adornada. Se adorna con flores naturales y papel de china, depositándola sobre un lecho de hojas verdes. Además, algunos suelen ponerle espejos para que reflejen la luz solar. En algunos pueblos todavía se acostumbra poner una ofrenda ante las cruces, con flores que van a ser colocadas frente a las casas, con algunos vegetales como calabazas, nopales, elotes y chayotes, así como saumerios en los que queman copal. Como se ve, es tradición totalmente mexicana. Aunque es tradicional escuchar misa en la obra o en algún templo cercano, la fiesta en la actualidad es más pagana que religiosa. En la comida de este día, es decir, del día de mañana, generalmente se sirven diferentes platillos, como carnitas, chicharrón, mole de guajolote, arroz, frijoles, enchiladas, tamales y, por supuesto, el platillo estelar, la tradicional barbacoa de borrego, el banquete es acompañado con tortillas recién salidas del comal y cervezas bien frías. Aquí, Icaro, me está diciendo que ya no continúe mencionando estos platillos, porque sí, en verdad, ya nos abrió el apetito. La presencia de bebidas tradicionales es indispensable en esta fiesta y varía según la región. Se nos dice, por ejemplo, que en Jalisco es el Tejuino, la tuba en Colima y Guerrero, el colonche en San Luis Potosí, el mezcal en Oaxaca y Pulque, en los estados de México, Hidalgo, el Distrito Federal. Y desde luego, pues aquí en Puebla somos, recogemos todo tipo de bebidas y aquí también se celebra. A lo largo del día de la Santa Cruz, se tiran cohetes y siempre hay música para amenizar el convivio, ya sea con una banda o mariachi del barrio o bien música grabada. Todo depende del presupuesto del padrino, así es que arquitecto o ingeniero o patrón, pues mañana hay que separar un poco de nuestro salario para que se celebre este día, el día del albañil o día de la Santa Cruz. Y como vemos, pues así es como tradicionalmente se celebra el día de la cruz. Vemos que es día de la cruz o día del albañil. ¿De dónde viene esta palabra albañil? La palabra albañil viene del árabe al-bañil, pronunciación dialectal andalusí del árabe clásico, al-baná con el significado de el constructor y este del verbo baná que significa construir. Entonces, está relacionado totalmente este día con la cruz. ¿Cuántos tipos de cruz hay? Pues todos los que ustedes se puedan imaginar. Una cruz, el latín cruz, como decíamos, es una figura geométrica que consiste en dos líneas o barras que se cruzan en un ángulo recto. Generalmente recto, la cruz de San Andrés, está a 45 grados. De tal forma que una de ellas, o las dos, queda dividida por la mitad. Es uno de los símbolos humanos más antiguos. En Egipto, en China, en Creta, donde se encontró una cruz de marmo que data del siglo XV a.C., la cruz es un emblema de muchas culturas y religiones, entre ellas el cristianismo. Desde su aparición, habitualmente, ha representado los cuatro elementos, los cuatro puntos cardinales, o la unión de los conceptos de divinidad y del mundo. La divinidad con la barra vertical, que va de la tierra al cielo, y el mundo es el plano terrenal, el plano horizontal, identificado con la barra horizontal de la cruz. En la numeración romana, el número 10 se escribe como X. En el alfabeto latino, la letra X y la forma minúscula de T son cruces. En el alfabeto georgiano, hay diferentes letras, en el chino también. Para el número 10 en el alfabeto chino, el 10 es una cruz. El signo más y el signo de multiplicar también están representados con la cruz. Una cruz, con el más de brazos iguales, y el signo de multiplicar una X, como la cruz de San Andrés. Si nosotros recordamos y vemos la nomenclatura que existe en algunas fábricas, el signo de nocividad es una X sobre fondo rojo. Una cruz se utiliza a menudo como marcación, pues permite señalar una posición más precisa que un punto grande. Es decir, si nosotros queremos señalar algo en el piso, o algo en el muro, en el techo, etc., generalmente no ponemos un punto o un punto grande, sino que lo identificamos con una cruz. Una cruz grande en un texto a menudo significa que es un error o que se debería considerar su eliminación. Una cruz se utiliza también independiente para indicar rechazo. Y tenemos muchos, muchísimos tipos de cruz. Una de ellas, y que se ha utilizado últimamente, que es muy conocida, es la cruz Ankh, la cruz de los egipcios, que se llama también la cruz Ansada. Es una cruz con la parte superior en forma de óvalo. Cruz Ansata, en latín, significa llave de la vida o cruz egipcia. El Ankh se relacionó como símbolo del renacimiento con la diosa Isis y con su esposo Osiris, es decir, la parte horizontal, la diosa Isis, y su esposo Osiris, la parte vertical. Y en la parte superior, un óvalo, que se ve precisamente una cruz, una cruz con una árbol. Otra hipótesis afirma que la T de la parte inferior del Ankh podría representar los atributos sexuales masculinos y el lazo del útero o pubis de la mujer. De esta forma, podría simbolizar la reconciliación de los opuestos por la unión sexual y la reproducción. Efectivamente, como les había comentado, la parte horizontal es lo pasivo, lo femenino, y la parte vertical es lo activo o lo masculino. Y de ahí estamos uniendo lo femenino y lo masculino, lo horizontal con lo vertical. decimos que lo femenino está representado por lo magnético, lo masculino por lo eléctrico. Y la unión de este eléctrico más magnético nos da el electromagnetismo. Es esta cruz la que en muchas de las culturas nos representa precisamente pues la unión de los opuestos, la unión de lo masculino y la unión de lo femenino. Bien, vamos a hacer nuestro segundo corte y regresamos contigo hablando sobre la veneración a la cruz. No te vayas, regresamos contigo en un minuto. Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios Inmanente 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 Inmanente